Flor Peña compartió un tierno video retro su hijo Juan, una estrella estaba naciendo. Flor Peña siempre se muestra muy compinche de Juan Otero, su hijo mayor. Con la nostalgia a flor de piel. La actriz y conductora compartió un tierno video retro. Encontré esta joyita de un ensayo de un espectáculo que yo hacía en Salta, donde Juan cantaba conmigo un temón de fito. Escribió con orgullo en la publicación. Según apuntó, su hijo tenía seis años al momento de la filmación. Una estrella estaba naciendo. Hijo de tigre, bromeó. El adolescente se muestra muy cercano a la parte artística que heredó de sus padres. Y, con mucho carisma, sabe aprovechar el espacio que le dan. Juan Otero, el hijo tiktoker de Florencia Peña, compartió un desafío de baile con Moni Argento. El adolescente, que confesó que nunca había visto la exitosa serie que protagonizó su mamá. Vio por primera vez casados con hijos en el teatro Grand Rex, cuando agotaron todas sus funciones en el verano porteño en Avenida Corrientes. Desde su cuenta de TikTok, donde tiene más de 300.000 seguidores, mostró cómo baila con Moni una canción de cumbia de la Joaquí. Rápidamente, se llenó de comentarios y likes de sus fanáticos bancando esta sorpresiva y fresca dupla. La actriz tuvo una suerte de lucha interna con su personaje más exitoso, fue una mochila por los años que me obligó a distanciarme de ella en el teatro. En muchos personajes, en el teatro, me esforcé muchísimo por no parecerme en nada a ella. Yo amé hacer a Moni, pero me siguió un poco como una sombra cuando la dejé de hacer y tuve que trabajar en no parecerme a Moni en otros personajes. Y cuando salí al escenario después de tantos años y sentí ese aplauso, tan cálido. Me hizo amigar con un personaje que por 17 años sentí como una mochila, reveló en diálogo con la 11-10. ¡Gracias! ¡Gracias!